¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les vamos a mostrar cómo calcular el promedio ponderado utilizando Python, Pandas y NumPy. Y para empezar con el tema, les tenemos dos tipos de datos. En esta es la más sencilla de ver a qué se refiere eso de promedio ponderado. Bueno, si ustedes tuvieran datos como los de aquí, que son de sueldos y números de empleados, y les pedirán calcular el sueldo promedio que se está ganando en esta empresa, bueno, pues imagínense, solamente hay cinco personas en la gerencia que ganan una buena cantidad, pero sin embargo hay 4.000 personas que están ganando mucho menos de eso. Entonces, lo que hacen los promedios ponderados es justamente tomar en cuenta la cantidad de empleados para poder sacar un promedio que sea más real, conforme a este dato. Bueno, esa es una forma, pero también tenemos otra donde solamente tenemos un dato disponible para poder sacar el promedio, que aquí se utilizaría más bien como una especie de pronóstico. Entonces, vamos a ver los dos ejemplos, pero primero empezamos con esta parte de aquí. Para sacarlo, bueno, pues tenemos nuestra tabla, que esta misma la vamos a utilizar en Python, y se puede utilizar de dos formas, sacando un promedio ponderado con esta fórmula que es muy sencilla, la W quiere decir el peso, y en otra palabra sería así para que lo relacionen rápido con los datos, los pesos es el número de trabajadores, y X sería cada uno de los sueldos que se están ganando. Entonces, aquí se hace una multiplicación, ahorita lo van a ver en la tabla más directa, y de esta fórmula, pues es opcional, también lo podemos hacer de una manera más sencilla. Ustedes ahorita nos, bueno, en su casa van a decidir cuál es la más conveniente para ustedes. Entonces, aquí, como les comentaba, pues es directo primero la multiplicación, que sería sueldo por empleados. Entonces, se hace una suma, da esta cantidad, pero también vamos a sumar el número de empleados. Cuando están ya por sacar el promedio ponderado, hay que hacer nada más una división de el promedio que dio, bueno, no el promedio, sino la multiplicación, el resultado de las sumas de las multiplicaciones entre el total de empleados, y nos da este promedio ponderado, que sería ya un sueldo promedio más cercano a lo que ganan las 4.000 personas. Si se fijan, están 76.000, y el sueldo de los 4.000 empleados, que son la base trabajadora, pues están ganando solamente 75.000. Entonces, esa es una forma, pero también hay otra, que a lo mejor les suena más como cuando les están sacando las calificaciones. Es decir, hacer primero la suma de todos los empleados, dividirla, primero ya tenemos, perdón, 4.170, que es la suma de todos los empleados, y después dividir 50 entre 4.170, les va a dar esta cantidad que tenemos aquí en negritas. Si es entre 4.170, pues va a ser lo mismo, y así consecutivamente. En esta opción, como se está sacando una fracción, ya no va a ser necesario hacer la división, simplemente sumar esta parte de aquí, y les va a dar este resultado. Muy bien, y bueno, aquí tenemos ya listas algunas líneas de código. Primero voy a importar pandas, numpy, y voy a leer el archivo CSV. Este archivo se los dejamos en la descripción del video, y trae los datos que ya les mostramos en las diapositivas. Entonces, con esta instrucción, en la línea 4, estoy creando a la vez un data frame. Entonces, bueno, si quisieran ver el data frame, qué datos trae, etc., solamente lo voy a ejecutar, y aquí en el visor de variables, donde puedo revisar los valores de las variables, le voy a dar clic en data frame, aquí, para poder visualizarlo de esa forma. Entonces, hasta ahorita tengo tres columnas, y si quieren hacerlo de la forma más rápida, aunque sea paso a pasito, pues podemos calcular primero la fracción que les mostré. Entonces, para hacer esto, creamos una nueva columna que se va a llamar Frag. Y esta va a ser igual a cada uno de los empleados entre el total. Entonces, aquí ya tenemos una columna que se llama Empleados, y para poder dividirla entre el total, pues simplemente vamos a hacer Empleados.sum, sin ni siquiera asignar algún nombre de variable. Entonces, esto, si lo ejecutamos, se va a parecer, o es igual, a los resultados que les mostré en la diapositiva de los cálculos. Entonces, ahí está. Ahora, ya que tenemos la fracción, pues solamente tendríamos que hacer una multiplicación. Así que vamos a crear otra columna. Aquí se me pasó comentarles que Pandas es tan fácil de utilizar, que ni siquiera tendrían que hacer un ciclofor para recorrer cada uno de los valores de la columna, o hacer otro ciclofor para crear la suma. Simplemente así, las operaciones están relacionando cada uno de los datos. Pandas ya saben, perdón, cómo hay que tratar los datos. Entonces, sueldo Pond, para que sea la columna donde voy a poner esos valores, va a ser de F, primero, de cada uno de los sueldos. Y lo vamos a multiplicar por los valores que ya están en la columna de fracción. Entonces, esta va a ser una forma de hacerlo. Aquí ya deberíamos de ver esa nueva columna. Y aquí está. Entonces, si recuerdan, ya nada más tendríamos que sumar el dato, y nos va a dar el 76.000 y cachito. Así que, lo vamos a comprar también con el valor promedio o normal. Así que sería, miren, voy a empezar primero con ese promedio, sueldo. Y después, aquí tengo que dejar un espacio para que no aparezca todo pegado. Y nada más voy a utilizar la columna que se llama sueldo. Déjenme copiar, pegar. Y aquí le ponemos min. Abrimos los paréntesis y eso nos va a dar el promedio normal. Pero, yo quiero ahora el promedio ponderado para que vean la diferencia. Aquí nada más vamos a agregar eso, ponderado. Y me traigo este nombre también para que no tenga ningún error de dedo que me vaya a equivocar, escribir una cosa por otra. Y recuerden que, bueno, aquí nada más me falta hacer una suma. Así que, cambio la instrucción al final del nombre de la columna. Así de sencillito. Vamos a ejecutar. Y miren, aquí está. El promedio, así normal, serían 303.000 pesos, pues, o dólares. Según los datos que tengan ustedes en su, en sus, ¿cómo se llama? En su base. Y aquí tenemos el que nos había salido ya en las diapositivas 76.000. Muy bien. Bueno, pero esto es, si ustedes lo quisieran hacer paso a paso. Pero afortunadamente NumPy ya tiene una función que es un renglón. Entonces, también se las vamos a mostrar. Aquí vamos a poner igual promedio ponderado, pero ahora utilizando NumPy, que es de lo más sencillo y útil. Y esto, pues, le vamos a poner aquí una coma. Y la única instrucción que tienen que poner es NP, mandarlo llamar. Dice Average. Y enseguida van a abrir un paréntesis. Aquí los argumentos, pues, va a ser justamente la columna donde voy a hacer el cálculo, que sería en la de sueldo. Y también necesito especificar los pesos, o que sería la ponderación. Entonces, aquí va... Miren, aquí ya me lo señaló PyCharm. Entonces, ya nada más le di Enter para completarlo. Y aquí vamos a traernos esta columna que dice Empleados, porque es la que le va a servir justamente a NumPy para poder hacer el cálculo. Y vamos a ponerle aquí NumPy. Ejecutamos y vamos a ver los resultados. Miren, ahí está. En este caso, que son una sola columna. Y lo que necesitan más bien en esto sería un pronóstico. Entonces, bueno, para esto hay una regla muy... La van a encontrar a lo mejor en casi todos los libros de estadística. Es muy famosa, muy popular, que dice que... Si ustedes van a sacar un pronóstico utilizando tres valores, el más reciente va a ser tres veces más que el valor antiguo. O sea, debe tener un peso más grande. El intermedio, dos veces más. Y la suma de estos, pues, debe ser uno. Y si ustedes dijeran, bueno, pues, ¿qué valores les voy a poner? Es muy fácil. Si ustedes ponen una ecuación así como... Parecen los juegos matemáticos, sería x. El segundo es el doble. Y el tercero es el tres, por eso están viendo. Y como la suma de esto debe ser uno, pues, voy a igualar la ecuación a uno. Entonces, aquí, pues, nada más sumamos las x matemáticas, así como normalmente se hace. 6x es igual a uno. Despejamos. Y el primer valor que tengo es un sexto. Entonces, ahora sí, ese un sexto es la x. Lo multiplico por dos, por tres. Y ya voy a tener los valores que corresponden, que serían un sexto, un tercio, ya simplificado, un medio. Y la suma de estos, pues, da uno. Entonces, para el caso de la gasolina, bueno, sería multiplicar cada uno de los valores de las semanas, que sea la primera, la segunda y la tercera por esos pesos. Y el promedio ponderado da de 19.33. Así que, esto lo voy a utilizar en Pandas, pero con Windows Rolling. Entonces, eso nos va a facilitar mucho los cálculos, porque voy a ir desplazando. Y si no han visto el video que tenemos ya de Rolling Windows, pues, aquí les muestro. Se desplaza la ventanita esta roja que tengo. Muy, 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 muy fácil. Voy a tomar tres valores. Entonces, cada que vaya avanzando en la semana, va a ir tomando justamente esos tres valores. Así que, hacer este cálculo con Pandas y Rolling Windows, pues, va a ser pan comido, porque es una instrucción muy sencillita. Así que, pues, vamos a programarlo. Lo voy a hacer en esta otra. Y, pues, ya saben, voy a utilizar Pandas. Y también voy a traer de una vez a NumPy, por si se ocupa. También voy a leer otros datos, que igual se los dejamos en la caja de descripción del video con mucho gusto. Y aquí voy a definir una lista con los pesos que se van a utilizar para todos los datos. Porque me va a hacer falta para llamar estos datos. Entonces, tengo un sexto, un tercio y un medio. Como lo habíamos visto en la presentación. Muy bien. Entonces, ahora sí. De este, déjenme ejecutarlo para que ustedes puedan ver cómo está el DataFrame. Aquí está. Son ahorita dos columnas nada más. Y enseguida voy a crear una nueva columna que se llame W Ventas, donde voy a poner cada uno de los pesos. Y, no, la vamos tecleando para que quede más clarito. La iba a copiar y pegar, pero mejor la vamos tecleando así paso a paso. Tengo W Ventas. Y después, esta se va a basar en la columna que se llama Ventas, que tiene esos valores. De aquí le voy a poner la función Rolling. Y necesito especificar adentro del paréntesis cuántos, de cuántos valores quiero que sea la ventanita. Entonces, va a tener tres. Y aquí sí voy a utilizar una función Lambda. Le voy a poner Apply. Abro paréntesis, Lambda, X, dos puntos. Y en esto nada más quiero que multiplique cada uno de los valores por el peso. También tenemos un video donde les explicamos las funciones Lambda con Pandas. Pero así muy breve. Se refiere a las funciones anónimas, no como las funciones DEF que tienen un nombre y se usan de otra forma. Estas Lambdas son muy sencillas de utilizar. Y a través de Apply lo puedo aplicar a cada uno de los elementos de la columna. Entonces, lo que quiero hacer, pues es nada más multiplicar cada uno de los elementos que está representado por la letra X por los pesos que vienen ya definidos de la pequeñita ecuación que sacamos. Un sexto para la primera, un tercio para la segunda y un medio para el último valor. Muy bien, entonces después de esto me salgo del paréntesis de Apply. Y pues recuerden que se tiene que hacer una suma, así que le vamos a poner Zoom. Y me está mandando en la versión que tengo de Pandas una advertencia para el Apply. Que por cierto, espérenme que cerré antes, no me debo de salir, perdón. Lo bueno es que me acordé de esa advertencia que está mandando. Entonces va a hacer Apply y enseguida le voy a poner una coma. Y tuve que escribir esto de raw igual a true. Entonces, si a ustedes lo pueden hacer la prueba, este raw true, para que lo ejecute no es necesario. Pero si se los pide como una futura advertencia, pues lo pueden dejar. Entonces, ahora sí, vamos a ejecutar y revisar cómo están nuestros resultados. Listo, si se fijan, aquí tengo dos NAN por lo pronto. Eso se explica en el video anterior, muy bien. Por si lo quieren pasar a ver. Y esto necesitaría recorrerlo un valor para que quedara como pronóstico de la semana 4. Entonces, esto se hace muy sencillo. Ahorita vamos a desplazarlo utilizando Shift. Entonces, esta columna que es la de W Ventas, para que nos quede, pues, como estamos acostumbrados a lo mejor a verlos en los libros de texto que están al nivel de la semana 4, que es la que estamos haciendo el pronóstico. Entonces, nada más le pueden poner así Shift 1 para desplazar un lugar. Y miren la diferencia. Entonces, ahora sí, si ustedes quisieran copiar y pegar esta parte de los cálculos, pues ya la persona a la que le vayan a compartir la información, si están trabajando, por ejemplo, con sus estudiantes, o ustedes van a presentar un proyecto al maestro, pues ya va a quedar así como están acostumbrados a verlo en el libro de texto. Claro que el NAN, pues lo pueden quitar. Esta instrucción es muy, muy fácil. Df.fillna. Y aquí le voy a poner nada. Entonces, déjenme ver si no es necesario hacer la igualación para el data frame. Ahí sí. Entonces, si pasa esto, nada más le voy a poner así. Df es igual a df.fillna. Y ya debe de aplicar el cambio. Y ya no se va a ver esos, los NANs. Perfecto. También otra cosa que es muy probable que ocupen en las clases de estadística es la gráfica para que ustedes vean cómo se comportan los promedios ponderados en relación a los datos reales. Entonces, miren, son cuatro líneas nada más. Estas sí se las voy a copiar y pegar para que las platiquemos. Aquí pueden definir ustedes colores, sobre todo si están mandando imprimir en blanco y negro o quieren que sea más vistosa su gráfica. Yo aquí puse tres que me había encontrado en internet. Y también los tipos de línea para que justamente si están imprimiendo en blanco y negro, pues puedan distinguirse mejor. Voy a utilizar de pandas justamente la opción de graficar. Por eso no están viendo Matplotlib ni ningún otro módulo. Entonces solamente es df.plot como x, siempre voy a tener, acuérdense que en las series de tiempo está en ese eje todos los datos, pues como semanas, meses, segundos, etc. Y en el eje de las yes voy a tener dos para poder comparar. Uno que es la columna de las ventas y la otra la columna de las ventas, pero cuando ya tiene su respectivo peso. Aquí nada más para utilizar esos colores, pues le ponen color igual a color y el estilo también mandan llamar estos estilos para que salga su gráfica. Entonces, por último, ejecutamos. Y aquí está ya lista la gráfica. Vamos a verla. Déjenme ver. Creo que hay un error porque el nombre de la, seguramente el nombre de alguna de las columnas no está igual porque copié y pegué, pero ahorita lo resolvemos. Vamos a checar aquí el data frame. Es ventas. Ah, ya, ya me acordé. Y eso me pasó igualito en el programa anterior de Rolling Windows. Pues bueno, miren, igual, qué bueno que pasó por si a ustedes les ocurre. Como llené con espacios vacíos, ya no fueron números esos datos donde había el NAN. Justamente pasaba en la columna de doble u ventas. Así que lo voy a mandar hasta el final para que primero haga la gráfica sin problema. Miren, ahora sí ya aparecieron los datos y después quite estos valores NAN, que aquí ya no aparecen. Entonces déjenme traer la gráfica para que la puedan apreciar. Ahí están ya los valores de los pronósticos con los promedios ponderados y los datos originales que estaban en verde. Muy bien, pues espero que este video les sea de utilidad y muchas gracias por vernos. Esperamos también que consideren suscribirse al canal. Si están interesados en más temas de Python, es tan vasto este lenguaje de programación y sus módulos que, bueno, total de que no acabamos con una cosa y otra de los módulos. Así que, si así lo desean, pues pueden suscribirse al canal. Y también, si les sirvió el video, les agradecemos mucho su valiosísimo like. Nos vemos en otra ocasión y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!